La realidad En la sociedad canina española se hace un registro de todos los perros que han nacido, normalmente se registra la camada y cuando tienen un año se confirma que ese perro es apto para criar, para cruzarlo y lo que hacemos es cuando hay un concurso aprovechamos para que un juez especialista de la raza haga la confirmación, o sea verifique que el perro es el mismo que concuerda en su número de microchics con su LOE, con sus papeles y se mira el perro que está dentro del estándar y que está apto para la cría. Bienvenido al quinto concurso monográfico del Dogo Presa Canario de la Isla de La Palma. Música 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 Lo que nosotros hacemos es aplicarle a cada uno de los animales, no competir uno entre otros, sino a cada uno de los sementales que ves o ejemplares, aplicarle el estándar que la raza ha elegido, ha elegido o se ha trabajado, porque el estándar es la teoría de la raza. Entonces tú la aplicas y en consideración miras la cabeza, el cuerpo, las estructuras, el movimiento, boca y todo lo que el estándar te va dando según tengas que ir mirando. Y eso hace una valoración indiscutiblemente subjetiva, porque son, digamos que queda mi criterio como lo veis, pero sí que me marca el acto de que haya un estándar que me dice los límites que me debo mantener. Música 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 Pues la verdad que hay que dedicarle bastante tiempo sobre todo y bueno, aprender de amigos como los hay aquí, creadores que hay muchos años criando, pues tienes que fijarte en ellos, mirarte en ellos, mirar lo que tienen ellos y sobre todo a partir de ahí pues ya mirar lo que te falta a los tuyos para ir mejorando. Música 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 Es una copia de los resultados que han obtenido en la exposición y de cuáles son las actitudes y las capacidades de cada perro, aspecto, cabeza, cuerpo, el tren delantero, el manto y así vamos mirando la forma mediante la cual vamos seleccionando los perros para futuras recrías con los mejores capacitados dentro de lo que hay dentro del concurso. Gracias. Estar viendo una película o no sé, criar cayerros desde que nacen, verlos crecer y eso no sé, me satisface eso. Hay una serie de documentos que justifican la raza presa o dovo canario. Esta empieza en el siglo XV con los cabildos de Tenerife y Fuerteventura que fueron los dos grandes cabildos de las Islas Canarias donde legislaban sobre la tenencia de unos perros tipo presa. No era una raza en sí, era digamos una etnia. O sea, eran necesarios para el control del ganado, ganado vacuno. Ganado fuerte que necesitaba un perro contundente para ser llevado bien a carnicería o bien a los corrales. Tampoco aquí tenemos unas grandes extensiones, por lo tanto el perro podía ser bastante fuerte, sin un movimiento muy grande y también había otro problema, que no había tanta comida como hay hoy. Entonces los perros eran un poco más enjutos que lo que hoy vemos. Un perro cuando se ha alimentado, el medio ambiente, la selección ha hecho que el perro llegue a lo que hemos visto hoy, por ejemplo en clase campeones, que digamos que es donde está el estándar más próximo. Ese es el gran perro que se busca. Pero en Canarias te digo, también hubo una etapa ya en los años 60, 70, 40 donde sí hubo ciertos tiempos de pelea y demás, pero eran no peleas económicas, era una pelea como decíamos antes, de fachento, de yo tengo el mejor perro, es mejor que el tuyo y el domingo como no había televisión, pues vamos a la era y los pechamos. Echaban los perros, nunca muerte, nunca, jamás, pero siempre a demostrar quién tenía la capacidad de ganarle al otro. Eso igual también lo teníamos con la cabra o con la vaca en el arrastre, la cabra en la leche y así era nuestro único forma de vida, era presumir de aquellas pocas cosas que teníamos entre ellas, pues el perro. Aplausos Aplausos Hombre, ya está reconocido como raza mundial y el futuro es llegar con él a lo mejor, a lo último. Intentar algún día hacer un Vicenzo en una mundial sería ya lo último, ¿no? Pero lo que queremos es eso, que sea para todo el mundo, que esté en todo el mundo presa canario, ahora dos canarios, pero que se esté, si se puede, hasta el último rincón del mundo. Aplausos Para mí es una de las razas más completas que hay, tanto para niños como para cuidar, es un perro de guarda y aparte que es un perro muy cariñoso. Es un perro que te protege en la familia, es un perro muy cariñoso. Es un perro que te protege en la familia, es un perro muy cariñoso. No es un perro muy cariñoso. Es un perro muy cariñoso. Es un perro muy cariñoso. No es un perro de una de un dueño solo, sino que es de toda la familia. Es un perro que se adapta muy bien a la familia y arropa mucho la familia. Desde el perro que llega alguien que juega u otro extraño de fuera, lo nota, lo notas que se avisa a un lado, ve que no hay peligro y si hay peligro da un paso al frente Nuestra raza es una raza nueva que hay que ir seleccionando y hay que ir mejorando pero para una raza ganadora, no sé, para mí todos son ganadores que cumplan, que estén dentro del estándar ya para mí son ganadores Constancia un día tras de otro, trabajar, trabajar y siempre intentar mejorar la raza